Los cincuenta de José Luis Señores he recibido noticias nuevas del manicomio Señores he recibido noticias nuevas del manicomio Dicen que un loco haya llegado, es muy simpático y ama a Poponio Dicen que un loco haya llegado, es muy simpático y ama a Poponio Cuando en Bogotá paseaba, toda la calle estaba de fiesta Cuando en Bogotá paseaba, toda la calle estaba de fiesta Por allí viene, miren a Poponio, dígale duro que si quiere queso Por allí viene, miren a Poponio, dígale duro que si quiere queso Mira, Poponio, hable más pasito Ay, mira que viene una señora Mira, Poponio, hable más pasito Ay, mira que viene una señorita Ay, ay, ay Recordando a Julio Torres Ay Cuando en Bogotá paseaba, toda la calle estaba de fiesta Cuando en Bogotá paseaba, toda la calle estaba de fiesta Mira querida, eso está muy terrible Yo no vuelvo a pasar por esa calle Mira querida, eso está muy terrible Yo no vuelvo a pasar por esa calle Mira, Poponio, hable más pasito Ay, mira que viene una señorita Mira, Poponio, hable más pasito Ay, mira que viene mi noviecita Chocolate Quintero Búzalo Ay Las chicas se ruborizan cuando Poponio va por la calle Las chicas se ruborizan cuando Poponio va por la calle Mira querida, eso está muy terrible Yo no vuelvo a pasar por esa calle Mira querida, eso está muy terrible Yo no vuelvo a pasar por esa calle Mira, Poponio, hable más pasito Ay, mira que viene una señorita Mira, Poponio, hable más pasito Ay, mira que viene mi noviecita Dos delitos, dos delitos Dos delitos, 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 dos delitos, dos delitos, dos delitos Dos delitos, dos delitos, dos delitos, dos delitos, dos delitos